El maestro Víctor Bedoy Velázquez ¿Qué es el premio en mérito ecológico considerado el reconocimiento ambiental más importante de México? Se quiere una crisis de los humanos de cómo nos relacionamos con la naturaleza que sería el primer punto y quiero abordar y el segundo que a través de esa crisis se haga la razón paradójicamente que me interesó ahorita el comentario que se hizo acerca de más allá de la razón y sí los sentimientos y la parte que tiene que ver con nuestra relación social de Manuel Castelo La segunda parte entonces tiene que ver con cómo la educación que es ahora lo que nos toca a nosotros no estamos hablando ni de los ingenieros ni estamos hablando de los biólogos ni estamos hablando acerca de los arquitectos sino de los pedagogos, de los educadores de los que se dedican a la educación o sea, el quehacer que nos toca a nosotros en esta crisis humana el papel que tenemos como educadores como actores en el proceso educativo y finalmente algunos ejemplos algunos de lo que ha pasado o lo que hasta ahora hemos identificado como como limitantes y algunas alternativas a través de la experiencia la crisis de civilización que es el primer punto dice el arqueólogo Phil Weaver que fue el que descubrió la parte del se han ido a los guachimontones esa área que estaba sepultada en unas montañas y que la descubrieron dice que para que exista una civilización hay ocho cosas que se requieren porque él afirma que este grupo indígena que vivió aquí que fue callado que fue aniquilado y que vivió antes que los aztecas y hay una crisis ahorita de conceptualización de los arqueólogos si la historia de México se escribió desde el centro o el centro hizo callar a los del occidente de México con este grupo antiguo dice que hay ocho cosas que pueden caracterizar una civilización y quiero solamente referirme a tres de ellas que es parte de lo que que nos atiende aquí una que hay un grupo que se establece humano que se establece en el territorio para utilizar ese espacio sea nosotros que vivimos en las grandes ciudades o las grandes ciudades que están actualmente ahora en el planeta y que eso hace que la mayoría y muchas de las comunidades rurales estén transitando hacia las grandes ciudades y están desapareciendo de esos sitios donde se puede ya puede haber desarrollo y el problema se está aumentando en las grandes ciudades el segundo punto tiene que ver con la modificación de este entorno por los que vivimos aquí es decir en el territorio la mayoría de los habitantes la modificación del territorio que hace una crisis específicamente por cómo estamos modificando este espacio y el tercer punto es que se necesita una producción intensiva para alimentar a todos los que viven ahí una civilización se caracteriza porque produce para los habitantes pero en nuestro caso no producimos aquí sino que traemos nuestros principales alimentos de fuera y ese fuera pues está en crisis porque la mayoría de los habitantes que hacían ese trabajo fuera se están viniendo para acá eso ese análisis de civilización que fue en los 60 y que bien comentaba la maestra Blanca convocó a las Naciones Unidas a decir alerta tenemos un peligro vamos a convocar una reunión en las naciones se reunieron todas las naciones y dijeron vamos a atender un problema que está pasando en el planeta y sucedió en los 70 1972 la primera reunión para analizar las condiciones del planeta después de que se identificaron problemas serios y en esa reunión entonces se dice una de las acciones posibles es trabajar en los aspectos educativos que la gente entienda cómo funciona el planeta lo básico de cómo funciona porque es muy fácil pensar en que le abro a la llave del agua y ahí hay agua pero cómo llegó hasta ahí quién sabe ¿no? es muy fácil pensar que organizamos un festival para el 10 de mayo en la plaza principal de la escuela en el patio principal y en donde los niños el 10 de mayo van a escenificar el chorrito del abril donde el mensaje principal era el ciclo del agua y no la hormiguita que su chapita se le despinta sino el principal mensaje es el ciclo del agua en el paisaje siempre nevado acupucado sobre el volcán hay millones de gotitas convertidas en cristal en el invierno la nieve crece en el verano la funda del sol la gotita sube y baja al compás de esta canción la gota de agua que da la nube como regalo para la flor y en vapor se desvanece cuando se levanta el sol o sea el ciclo del agua y canción y lo que nos interesa es como los niños agradan a mamá y a papá en el festival y queda desapercibido el mensaje principal que es como funcionamos en el planeta a través de el elemento principal que también aquí ya se dijo que tenemos serios problemas con el agua en ese sentido entonces en esa reunión se dice hay que atender a través de la educación para entender cómo funcionamos en el planeta y entonces se dice hay que establecer una estrategia educativa hay que hacer educación y hay que calificar a la educación en este caso ambiental y el tema no es ecología ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos y su medio lo ambiental es más allá de los recursos culturales tiene que ver con aspectos como aquí se ha dicho sociales económicos políticos tecnológicos artísticos simbólicos etcétera entonces es un grave error cuando decimos salvemos la ecología no sé si ustedes hayan escuchado a alguien que diga salvemos las matemáticas o salvemos el español o salvemos tal vez salvemos a los profesores que hacen este trabajo de la enseñanza de estas ciencias o a los ecólogos que se dedican a esto y que tienen bajos presupuestos entonces el calificativo de la educación tiene que ver como lo ambiental se teje en el proceso educativo no vamos a enseñar solo ecología esa es un área importante tenemos que enseñar como es la relación actual de las históricamente y como hemos llegado hasta este momento de esa relación en las con la naturaleza y por lo tanto entonces hay dos maneras de hacerlo dicen los expertos o poniendo una clase en el plan de estudios que eso para la educación básica está difícil que lo hace la educación privada y que engañan a los papás diciéndoles cada mes aquí están cada mes que aquí están las calificaciones y ponen ahí educación ambiental y le ponen una calificación y artística y le ponen otra calificación entonces es para el currículum porque eso ni va a aparecer en su boleta final desde ahí estamos cometiendo un error que bueno que lo hacen las de educación pública perdón de educación privada no la educación pública la educación pública dice hay que incorporar lo ambiental como un eje transversal como un eje que teje el currículum que pasa por el español por las matemáticas por las ciencias y finalmente se educan ambientalmente esa es una manera que dicen los expertos la otra es entonces esa dimensión de la que estoy hablando se plantea que para el nivel superior principalmente para los que se dedican o se van a dedicar en su actividad educativa a hacer este trabajo a ellos si habrá que incorporar alguna asignatura en el nivel superior sobre educación ambiental elaboración de proyectos análisis de las visiones sobre el entendimiento del planeta cómo funciona las relaciones históricas de la sociedad con la naturaleza a través del tiempo porque hemos llegado a este momento de crisis y esas son reflexiones o cómo aportar pedagógicamente cómo cómo abordar pedagógicamente este campo ambiental en el proceso de la enseñanza desde los pequeñitos hasta los grandes en la universidad tenemos una limitante grande una limitante es que a pesar de que el medio ambiente es un problema serio por la situación en la que se encuentra todos creemos muchos creen que ya habrá una solución a ese problema que los científicos se inventarán algo que pronto aparecerá la nueva tecnología que nos hará tomar una o un nuevo descubrimiento tomar una píldora y en nuestro ambiente correrán ríos de agua viva o que podemos resolverlo con X o Y situación pero la realidad es que los recursos básicos sobre los cuales depende la vida en el planeta están en crisis están en problemas y eso significa entonces que habría que reflexionar el 50% de los humedales del planeta o sea de los ecosistemas de humedad en el planeta más o menos pensando en que son los riñones en una persona o sea en el planeta los humedales los lagos los ríos las lagunas los esteros los manglares hacen las las veces de riñones de las personas el 50% de estos está perdido en el planeta o sea ya no tenemos un riñón en el planeta no lo vamos a recuperar con la nueva tecnología con nuevas píldoras ya no se puede recuperar hay una persona o un riñón que se pierde ya no se recupera se le puede poner otro que dura un poquito más de tiempo pero ya no se recupera tenemos 50% de los humedales perdidos ya en el planeta solo denos un vistazo porque tiene a ver ¿cuál río cercano está limpio? ¿cuál lago cercano está limpio? pues habrá algunos pero muchos la información la limitante que tenemos es que esa información que tienen los científicos es de difícil acceso aunque esté en el internet para la práctica docente por muchas razones por tiempo por veracidad por traducción al lenguaje actual o al lenguaje cotidiano para la enseñanza y por lo tanto eso no lo podemos entonces se necesita que alguien haga esa traducción y que esté cercana disponible para los docentes para que lo puedan aplicar y quisiera compartir con ustedes finalmente que tampoco es imposible hay muchas y exitosos ejemplos que han hecho nuestros estudiantes en el programa de la maestría y en un proyecto que se está desarrollando para poder aplicar esto específicamente una ventaja de cómo hacerlo y creo que también hay alternativas que transforman estos espacios que están en serios problemas el salto la ciudad municipio cercano es uno de los municipios considerados de alto riesgo en el planeta no en Jalisco en el planeta está entre los lugares más contaminados del planeta y está aquí cercano pero también es cierto que hay muchos proyectos recién este fin de semana acabó de estar uno estar presente en uno de un programa que se está recuperando en una zona de bosque donde las personas los profesores y los habitantes en esa comunidad en la sierra de Manantlán están trabajando y han transformado el bosque en un bosque como si estuviera original y eso ha pasado en 26 años o sea que todavía es posible hacer muchas cosas y uno de los papeles importantes detonadores de ese programa fue precisamente los profesores que estaban en ese lugar en aquel entonces en una escuela unitaria donde empezaron a vincular la recuperación del bosque como tema central en la educación para estos niños que ahora son los que dirigen el proyecto de ecoturismo el proyecto de recuperación el proyecto educativo en ese lugar para los visitantes y creo que es posible y lo hizo la escuela lo hicieron los profesores de esa escuela y creo que este es un ejemplo de algo que sí se puede hacer y que está aquí también muy cercano gracias ahora vamos a continuar con el alumno Alejandro Aguayo Ortega él es actualmente desempeña como alumno de la primera semestria de la soberanía de la institución además de cursar la ingeniería electromecánica en el centro de enseñanza técnica industrial con sus siglas pedido gracias bueno mi participación se va a centrar básicamente en dos puntos el primer es hacer énfasis las necesidades que tenemos como docentes de hacer conciencia en los alumnos en nuestros futuros alumnos pero la conciencia como ya lo mencionaron básicamente es en nuestra labor desde los niños pero para eso nosotros tenemos que tener la responsabilidad y nosotros como futuros docentes tenemos que creernos y tenemos que capacitar para poder implementar dentro del plan de estudios que vamos a desarrollar actividades que lleven al cuidado del medio ambiente es muy importante que nosotros como futuros docentes estemos informados acerca de lo que vamos a hacer de las pequeñas acciones que podemos hacer esas pequeñas acciones son pequeños granos de arena pequeñas botas de agua que se van acumulando y nos van llevando a la mejora del ambiente nosotros en las actividades diarias con los niños podemos encaminar a que se tenga ese conocimiento a que se haga esa conciencia y que cuando los niños sean unas personas que ejecuten actividades en la sociedad en su contexto social tengan la conciencia y manipulen y hagan todo en pro del cuidado del medio ambiente el otro de los puntos básicamente es los proyectos a los que la escuela puede estar sujeta y puede mejorar el consumo de energía puede mejorar el consumo de agua puede mejorar el el no generar la planta basura por ejemplo en el consumo de energía es muy importante dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas dándole mantenimiento a las instalaciones eléctricas se puede reducir el consumo de energía porque hay fugas en el CETI por ejemplo hay una planta de tratamiento de agua esa planta de tratamiento de agua es unidad para los servicios de la escuela el agua fluvial de los bancos de la escuela se va a la planta y la planta la transforma en agua limpia la regresa a los mantos piráticos con medio de generamiento bueno está dentro de un bosque entonces se riega se va directamente al manto criático de ahí y se va a la utilización de los baños entonces es un círculo en el que se está apoyando de cierta manera a la estabilidad del medio ambiente aquí aquí sería importante hacer proyectos como escuela para poder procurar eso igual pueden ser proyectos de electricidad procurar consumir menos electricidad generar menos basura y de esa manera crear la conciencia en el estudiantado para que de verdad crean que están haciendo algo y cuando una persona de verdad cree que está haciendo algo lo va a representar y nosotros lo vamos a representar en el aula de clases y para finalizar yo solo les quiero decir que todo aquel proceso educativo debe desembocar en la acción positiva sobre el entorno es decir que todo lo que nosotros impartamos tiene que tener la viabilidad de generar una mejora social económica y en el medio ambiente gracias gracias bueno quisiera finalizar con una conclusión creo que la mayoría estamos de acuerdo que primero se tiene que generar una conciencia a todas las personas sobre lo que está sucediendo conocer la situación real de lo que vivimos en nuestro planeta para partir de eso nosotros como futuros docentes y las personas que en sí en general puedan interpretar y poder innovar y más que nada aportar a la mejora y el cuidado del medio ambiente esto lo podemos hacer con el uso de diferentes tecnologías como ya lo mencionaba de día con día en nuestras acciones y contribuyendo a la mejora de ese planeta es importante como lo mencionan poner como prioridad en nuestras aulas una clase sobre la educación ambiental sobre conocer el planeta e ir mejorando día con día y esa acción la podemos hacer nosotros como profesores y podemos aportar a las futuras generaciones que como bien lo sabemos es el futuro de este planeta la 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 Gracias por ver el video.